Desde el año pasado hemos notado que siempre hay entre 3 y 4 turnos diarios para hacer un fondo de desempleo. Hoy se mantiene ese mismo índice, vendría a ser la misma cantidad de personas, a lo que nos llama mucho la atención, porque en otras épocas, en otros tiempos, no era tanto. Capaz que había uno o dos desempleos, pero semanales. Ahora estamos notando que es diario, ya desde hace un par de meses. ¿Cuánto significa un fondo de desempleo para una persona que se quedó sin trabajo? Y un fondo de desempleo, o sea, el sueldo que haya tenido, puede ser de 15.000 o hasta 40.000 pesos, el monto siempre va a ser de 3.200 a 4.700 pesos, más las cargas familiares. Ese es el subsidio que se le paga por desempleo. Las cuotas van a depender de la cantidad de meses que hayan trabajado, que hayan tenido la antigüedad laboral. Eso puede ser de 12 cuotas, 8, 6 o hasta 4 cuotas. O sea, 12 cuotas son hasta 36 meses trabajados y después va bajando a medida que tenga la antigüedad. ¿De qué sectores específicos ustedes están notando que son estos trabajadores que vienen a pedir por el fondo de desempleo? Y el sector, más que nada, es de comercio. Hemos tenido también algunos sectores de obras sociales, construcción que termina en contrato laboral, pero más que nada son las personas que están afectadas al comercio. ¿Qué pasa con los monotributistas que se están pasando a una categoría inferior, en este caso al monotributo social, para poder gozar también de otros beneficios como la UAHE? Y nosotros acá estamos notando también que se viene a inscribir monotributo social por ese motivo. Una, porque el impuesto de AFIP ya está siendo bastante insostenible para los que están todo el tiempo peleándola. Entonces bajan de categoría al monotributo social. Al bajarse de categoría al monotributo social y a tener también personas que, por ejemplo, han cobrado el fondo de desempleo y después lo dejan de cobrar y siguen en el ámbito informal, se ha visto incrementada la Asignación Universal por Hijo cerca de 15.000 personas del año pasado a este año. ¿El número de 15.000 es de la provincia de La Pampa? De La Pampa sola. ¿Se han incrementado los créditos personales que brinda la ANSES para jubilados? ¿Qué es lo que manifiestan? ¿Para qué los utilizan a estos créditos? ¿Y de cuántos son los montos? Y los montos pueden llegar hasta 80.000 pesos. Pero es raro que un jubilado pueda sacar 80.000 pesos. ¿Por qué motivo? Porque ya tienen un crédito anterior. Los jubilados ya desde hace, no te estoy hablando, no te estoy mintiendo, pero hace un año que vienen sacando créditos para comprarse una prótesis, para comprar medicamentos, para comprar algo de utilidad personal. Cosa que antes lo compraban para hacer un viaje. Decían, bueno, nos vamos a un viajecito con PAMI, quiero tener un poquito de plata. O comprar un televisor. Ha cambiado el panorama, pero un montón. ¿Algunos endeudan para pagar los servicios? Sí, sí, hay un montón. Yo particularmente estoy en atención integral, que es el público, y me han tocado varios jubilados que le han llegado un incremento de luz de 30.000 pesos, que no saben por qué, que van a hacer reclamo, pero mientras tanto tienen que pagar, porque si no se la cortan. Eso sí, 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 hay.